Voy a contestar a la pregunta que dejamos ayer y tengo aquí dos o tres notas en el final y después se nos ha quedado en los últimos 50 minutos. La pregunta de ayer, no sé si hay alguno que habéis investigado. Esto que sale cuando visualizamos en consola un objeto, es casi que es tan poco agradable porque es igual que comentábamos ayer, que cuando tú no programas un equals, Java lo hace como puede, pues cuando tú no dices cómo un objeto de tu clase se va a convertir a string, que básicamente esto es la conversión a string de un objeto de tu clase. De hecho, si lo concatenamos con string, fijaos que va a ocurrir lo mismo. Aquí lo que pongo es datos del juego, dos puntos, concatenado con mi juego 4, va a ocurrir lo mismo. O sea, es la manera en la que Java convierta a string un objeto. Entonces esta es la manera en la que por defecto Java convierta a string un objeto si no decimos lo contrario. Claro, Java por defecto ¿qué puede hacer? Igual que decimos ayer que el equals, Java no lo puede programar porque no sabe para ti que va a ser un equals, Java tampoco sabe para ti que va a ser una manera adecuada de convertir a string un objeto de tipo juego. Entonces lo que hace es lo que puede, que lo que puede es el nombre de la clase, un arroba y un código hexadecimal que básicamente tiene que ver con la referencia de ese objeto en memoria. No es exactamente eso, pero lo veremos más adelante. Pero quedaos con que es un número que no nos está diciendo nada porque a nosotros ¿qué más nos da? ¿Dónde es que ese objeto? ¿Cuál es el identificador único de ese objeto? Ni nada por el estilo. Por ejemplo, aquí lo que sí tendría sentido para nosotros es que aparecía el nombre del juego, o el nombre y el precio, o el nombre y la fecha de compra. ¿Vale? ¿Alguna vez investigado o habéis descubierto en Google que hay que programar? Pues tenía tiempo para hacerlo. No es natural, ¿vale? Es como, ¿tendría por qué saberlo? No. O sea, hay unas cuantas cosas que ya vais viendo en este curso, que son quizás las que más estamos viendo estos primeros días, que son, pues, porque el diseñador de Java decidió que era así. El principal que hay un equals que se llama equals, pues el diseñador de Java decidió que era la mejor manera de comparar un objeto con otro para ver si son iguales. Hay un método que su objetivo es convertir cualquier objeto a string, para que cuando hagamos este tipo de cosas, que lo vamos a hacer muy a menudo, lo que nos salga sea más elegible, sea más entendible que, por defecto, la manera de convertir ese objeto a string. Y ese método se llama toString. Bueno, el diseñador no fue muy original, a string, toString en inglés, ¿no? Entonces, si os ponéis en la clase juego, igual que ayer hicimos con equals, que hacíamos equals y control espacio, aquí podéis hacer lo mismo, toString, control espacio, y XS te va a aplicar una plantilla que es una posible implementación del método de toString. Como XS tampoco puede aventurarse nada, como decía ayer con el equals, esto es como de la misma lo quitamos, ¿vale? Lo importante aquí, ¿qué es? Lo importante es que hay un método que si se llama toString, se llama igual que esto, y devuelve un string, es el método que va a utilizar Java para convertir un objeto de esta clase a string, siempre que lo necesite. Entonces, vamos a devolver algo rápido para probar. Si tuvimos un juego, pues jota. Y si ahora vuelvo a ejecutar el método main, veis que ya no sale el conjuro que nos salía antes, sino que nos sale lo que nos está devolviendo este método. Entonces, igual que os decía ayer, que para completar una clase lo normal es definir al menos un constructor, los X y los Gets que necesitemos, y un método equals, es habitual también definir en todas nuestras clases un método toString. Es imprescindible, no es obligatorio, pero muy frecuentemente vamos a necesitar, para sacar mensajes a consola o a pantalla, poder tener una manera rápida de saber este objeto de que va. Y ahora ya pensemos, ¿qué es lo más esencial de un juego para nosotros que queramos que se convierta a string? Eso es lo que tenemos que poner ahí. Entonces, nos vamos a nuestros atributos, y ya aquí un poco como os apetezca. Todo pues es un poco lío, también se puede poner todo, ¿eh? Nombre, pues obviamente yo el nombre lo pondría, el género quizás tenga sentido, y yo qué sé. El precio. ¿Vale? Pero esto ya veis que es arbitrario, ¿eh? O sea, ¿por qué el precio sí o por qué el precio no? Es la manera en la que, digamos, tienes la información más relevante de este objeto convertido en un string. Pero si la quieres toda, puedes sacar toda, o si solo quieres el nombre, puedes poner solo el nombre. Decisión del programador, ¿vale? Igual que con el equals decíamos ayer, que cuando dos objetos son iguales, es cuando el programador decida que son iguales. Entonces, por ejemplo, voy a poner el nombre, el género, y el precio final, ¿vale? Pues nada, simplemente concatenamos. Nombre, más género, más precio final. Cuando concateno con un string, todo se va a convertir a string. Entonces, esto es un string ya, esto es otro string, y esto es un double. Hub automáticamente, cuando haces una concatenación de strings, te convierte todo a string. Entonces, te convierte el double a string, si tú le das una fecha, te la convertiría a string, si tú le das un int, te lo convierte a string. O sea, cualquier cosa que concatenas con un string, se convierte a string y se concatena tal cual. Si ahora ejecutamos, veis que ya tengo esa representación. Bueno, aquí la primera idea es que quizás lo vamos a separar un poquito, ¿no? Vamos a poner el nombre, un espacio, entonces aquí simplemente vamos en la concatenación, vamos jugando ya con strings y vamos dándole un poquito de formato. Por ejemplo, el género lo puedo poner entre corchetes, pero esto me lo estoy inventando, ¿eh? No es que haya que sacarlo así. El género entre corchetes. Pues pongo otro corchete y un espacio. Vuelvo a ejecutar. Veis que ya va teniendo otra pinta, ¿no? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿El main? ¿Tu string dices? Vale, fíjate, es una buena pregunta. Yo podría aquí llamarlo explícitamente, ¿eh? Pero no hace falta. Porque siempre que Java convierte un objeto a string, por la razón que sea que tenga de convertirlo, llama a tu string. O sea, es lo mismo en este caso ponerlo que no ponerlo. ¿Vale? ¿Por qué tiene que convertir aquí un fote string? Porque el println necesita un string. ¿Sí? Entonces siempre que habéis un println de un objeto, lo que va a hacer Java es llamar al método tu string de ese objeto y lo que devuelva ese método es lo que va a sacar. En este caso además lo estoy concatenando, entonces lo que yo devuelva aquí lo va a concatenar con esto y lo va a sacar. Esto me está haciendo el trabajo. ¿Vale? Vale. ¿Pero cuál es el que nos sale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque la conversión a string, digamos automática, solo funciona llamando a tu string. Si lo que quieres es sacar el nombre, entonces aquí sí que tendrías que poner el nombre. O sea, si tú quieres hacer una manera particular de ese objeto visualizarlo, ya tienes que decidir a qué métodos llamo. Llama al nombre, llama al precio, llama al que sea. Y lo concateno y lo visualizo. Tu string es como la manera, digamos, por defecto, de convertir cualquier objeto a un string. ¿Cómo programas tu string? Como tú quieras. Para ti que es por defecto convertir un juego a un string. Estas tres cosas, pues tres cosas. ¿Sí? Entonces aquí lo estás llamando a get. Lo estás llamando solo a tu string. En el tu string sí que podrías llamar a get, ¿eh? Porque claro, como lo tienes que programar, cuando tú programas esto, lo programas como quieras. De hecho, aquí podríamos llamar a getNombre. Funcionalmente dentro de una clase es lo mismo acceder al atributo que llamar al método consultor, ¿vale? Desde dentro de la clase, como desde dentro de la clase tenemos acceso a todo, me da igual poner el atributo que poner el get del atributo. Porque voy a tener acceso a las dos cosas. Desde fuera de la clase ya no voy a poder llamar a nombre. Solo voy a poder llamar a getNombre. O desde fuera de la clase la única manera de acceder al nombre sería, como decías, con el get. Acordaos de lo que dije ayer que va a ser muy importante, ¿eh? Hay un tiempo en el que programas la clase y entonces estás dentro y aquí tienes acceso a todo. Y hay un tiempo en el que usas la clase y entonces estás fuera. Y aquí solo tienes acceso a lo que sea público. Tu string es público. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está convirtiendo un objeto de tipo juego a string, concatenando el nombre, con un espacio y un colchete, con el género, ahora hablamos esto, con otro colchete, y con el precio. ¿Sí? Esto es arbitrario. O sea, si queréis no poner el precio no lo ponéis. O sea, esto es como el programador diseñador de la clase juego decida que se convierta a string un juego. ¿En un momento dado queréis sacarlo de otra forma? Pues en un momento, como decías, llamáis a los gets que necesitéis. Coges el nombre como si no sé qué, compatenas una cosa con otra. O sea, siempre puedes maquetar la salida de una información como quieras en cada momento. Digamos que tu string es la manera rápida de sacar la información convertida en texto. Pero si lo quieres maquetar de cualquier otra forma, si quieres combinar los campos de cualquier otra forma, pues no haces otra forma. Con gets. Un par de cositas que os pueden ser útiles aquí. La primera, que hay veces que al sacar esta información hay cosas que no nos interesan. Por ejemplo, aquí el género. Claro, no se ha inicializado, por eso es nulo. Queda feo sacar un nulo a pantalla, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí puedes decir, hombre, pues si no está inicializado el género, no pongo nada. Entonces toda esta parte la podríais poner opcional solo cuando el género no sea nulo. Esto lo puedes hacer con un if, pero acordaos que hay un if en línea. Voy a aprovechar esto para recordaros la sintaxis. Claro, como todo esto es o sacarlo o no sacarlo, lo que puedo hacer, y lo voy a separar en líneas para que quede más fácil de entender, aunque se podría hacer en una línea. O sea, voy simplemente a ponerlo así para que entendáis la idea. Todo esto, si el género es nul, voy a decidir no sacarlo, y si el género no es nul, entonces lo saco. Se puede meter ahí mismo como una expresión con un if en línea, con una condicional que, os recuerdo la sintaxis, es la condición que quieres controlar, por ejemplo, género igual a nul, una interrogante, el valor que quieres devolver si esa condición es cierta, si género es nul, no quiero que se visualice un nul, quiero que se visualice, por ejemplo, solo el espacio, dos puntos, la expresión que quieres devolver, voy a poner paréntesis para que quede más claro, aunque no haría falta, la expresión que quieres devolver si la condición lógica es falsa. ¿Vale? Todo esto entonces lo pongo entre paréntesis, esto sí que es necesario. Y entonces es el nombre concatenado con una expresión lógica que una de dos o es nula y entonces me devuelve un espacio, o no es nula y entonces me devuelve esta concatenación. Despacio, corchete, género, corchete de cierto. Despacio. Y luego concatenado con el 13 final. Fijaos que si lo ejecutamos ahora, como el género es nulo, no me aparece. Si queréis para ver cómo sale un juego con el género que no sea nulo, pues hacemos un set por ahí, cogemos cualquier otro juego. Ahora vuelvo a poner, eh. Mi juego 3. Set género. De aventuras. Y si saco mi juego 4 y mi juego 3. Acordaos que el toString no hace falta, ¿vale? Porque lo llama por defecto. Java llama a toString cuando lo tiene que convertir a string. Lo podéis poner o no poner. Ustedes veis que en el caso de mi juego 3 sí que sale el género entre paréntesis. En el caso de mi juego 4. A ver, se podría hacer con uniface, ¿eh? O sea, si de olifascope veo con uniface. Digamos que el ife en línea es una manera de abreviar uniface cuando lo único que haces es un valor u otro. O sea, cuando es una expresión. O sea, lo que hago es o un valor u otro dependiendo de una condición lógica. O un espacio o una concatenación de strings dependiendo de una expresión lógica. Pues entonces, si suelo utilizar y veréis mucho código en Java, os recomiendo que lo tengáis presente para que vayáis incorporándolo. Con esta sintaxis específica de interrogante después de la condición. Valor den, valor de cierto, después del interrogante, dos puntos. Valor de falso, después de los dos puntos. En algunos casos como aquí, si esto está incluido a su vez dentro de otra expresión, necesitaréis ponerlo entre paréntesis. Entonces, entre paréntesis es un string. Bien el string vacío o bien el string por el género entre paréntesis. Y insisto que todo el formato que estoy haciendo aquí es arbitrario. He puesto ponchetes porque me ha parecido que es una buena idea poner ponchetes, pero esto podréis componer el string de la manera en la que os sea más conveniente en cada caso. ¿Sí? Otra cosa muy habitual cuando se formatea en strings partiendo de datos y objetos, es trabajar un poquito con los valores numéricos. Me está sacando un precio. Voy a poner algún precio para que veamos qué va a pasar. Si cambiamos el precio del juego 4, por ejemplo. Es el precio final. Voy a hacerlo un poco para fastidiar a breve, ¿vale? Imaginaos que he calculado el precio y que justo se ha calculado con decimales y me sale un número así con un montón de decimales. Es muy habitual cuando macetamos números, como darle un formato ya específico, ¿no? Normalmente no dirías esto, además si estamos trabajando en euros el tercer decimal ya no te importa, el suelo es redondear. Entonces, hay un formateador que se utiliza muchísimo, que también en el Python hay en todos los lenguajes de programación, que es cómodo para formatear números a strings. De manera que aquí, por ejemplo, puedo decimales. Olvida que todos los decimales son a partir del tercero, ¿no? O sea, acá me estoy redondeado con dos decimales. Entonces, eso es un método de formateo y es bastante elaborado porque, claro, puedes formatear lo que quieras. Entonces, puedes formatear enteros, reales, con determinados decimales, con notación exponencial, con el signo de una forma, con puntos entre los miles o sin puntos entre los miles. O sea, hay como un montón de opciones de formato ahí. Os doy la pista de dónde hay que buscar. Usamos un ejemplo aquí, pero luego ya os pasaré algo de documentación adicional y ya, según lo vayáis necesitando, lo vais buscando. Esto, voy a abrir una ayuda de Google. O sea, un buscador, ¿vale? JavaDoc String Format Dentro de la clase String hay un método que es Format que, como su nombre indica, pues está, voy a buscarlo en el buscador del navegador Como su nombre indica, está orientado a formatear, ¿vale? Entonces, lo que tiene es una cadena de formateo, de maquetación, digamos, y una serie de argumentos que son los que tú quieras que se van a formatear, que se van a maquetar de la manera en la que tú indiques. Y esa cadena, ¿qué es? Pues esa cadena es un montón de trampas, son códigos. Con algún criterio lógico, pues no te los tienes que saber, los tienes que ver en la documentación. De hecho, fijaos que aquí pone si also formater Si vas a la clase formater que es la que origina este método format y miro en la documentación Todo esto son los codiguitos, que por eso os decía que no hace falta aprenderse esto, ¿vale? Cuando vayáis necesitándolos, pues vais tirando de búsquedas en otros códigos o de búsquedas en la documentación oficial, que es esa que os estoy enseñando ahora Entonces, si quieres sacar un carácter, puedes utilizar el código C Si quieres sacar un decimal, puedes sacar el código B Si quieres sacar un número en coma flotante, puedes utilizar el código F Estos son los códigos que puedes utilizar para formatear Y luego, además, cada uno de estos códigos tienen configuraciones Entonces, por poneros un ejemplo Quiero sacar el double, pero con dos decimales solo, ¿vale? Pues entonces lo que haces aquí, en lugar de poner solo precio final Lo que haces es poner String.format O sea, es un método de la clase String Al que le paso el double, pero antes le paso el formateador ¿Qué es este formateador? Pues me miro esa documentación y me miro Cuando tengo un float, si quiero formatearlo tengo que poner F Entonces, siempre que indicas un parámetro, lo que haces es % Y el código Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir % es un código que siempre es el mismo, ¿vale? Tiene el método formal Si lo que voy a hacer es sustituir eso por uno de los parámetros que viene aquí Lo que voy a hacer es un % El % hace referencia a el primer parámetro que venga Si pongo más % El siguiente parámetro que venga, el siguiente parámetro que venga O sea, podría formatear varias cosas en el mismo sitio Y luego, antes en la F, entre el % y la F La F es de float, la F es de número en coma flotante O sea, de decimal, o sea, de número real, vamos Y aquí, entre el % y la F, pues es lo que os decía Se puede personalizar ese código Entonces, por ejemplo, aquí lo más sencillo sería decir Ponme dos decimales Eso se indica .2 Y como os digo, no es natural ¿Por qué .2? ¿Por qué pongo un punto? ¿Por qué no pongo un 0 antes del punto? Bueno, pues todo esto son códigos Os enseño cómo funciona, entonces Ejecutas Veis que ha puesto ahora 16.00 ¿Por qué ha puesto coma además? Porque el format depende de la configuración local de idioma que tengas en tu máquina de ejecución En la configuración de Java Entonces, como en castellano, en español La coma decimal es coma y no punto Está poniendo coma en lugar de punto Y como le he dicho, que ponga dos decimales .2 quiere decir que siempre indique dos decimales, me redondea dos decimales De hecho, también me lo he hecho aquí Antes me ponía solo 0.0 Ahora me pone 0.00 Dos decimales 16.00 Y aquí se pueden hacer bastantes más cosas Por ejemplo, si queréis que rellene espacios Porque queréis que esto tenga una longitud siempre de 10 caracteres Porque vais a sacar una tabla y queréis que esté todo enfiladito en las tablas Y queréis que quede todo uno encima del otro Pues antes del punto le podéis indicar el número de caracteres que queréis que tenga Y os digo que esto te puedes pasar unas cuantas horas solo probando formatos Os pasaré un ejemplo de formateadores Es que hace como un montón de espacios aquí Ha contado esto y ha dicho, voy a sacarte 10 caracteres Entonces rellena espacios por la izquierda Hasta 10 ¿Quieres que lo rellene a ceros en lugar de a espacios? Pues entonces pones 0.10 E insisto, no os preocupéis porque esto no hay por qué saberlo Son como trucos, entonces tienes que ir a la ocultación y mirar de los trucos O sea, no es natural, no nos sale a todos en cuanto vemos esto decir Claro, pues 0.10.2f Esto lógicamente es que quieres que ponga ceros por aquí El número y luego de rodondados decimales Muchas veces además vas directamente buscando lo que quieres Y en esta cover flow en internet en general hay cantidad de código ya existente Y hace los formatos más habituales Y es como ya, bueno, mirar tu formato habitual Y utilizarlo y luego si quieres modificar ya pequeñas cosas para luz y teléfono Es una de las cosas habituales de la programación orientada a objetos Que hay muchas clases ya existentes con muchos métodos ya existentes De cada vez que los necesitemos O sea, no tiene sentido que todo esto es saberlo de amor No se os ocurra aprenderos en memoria los códigos en forma Los que más utilices te los vas quedando pues porque casi se te quedan solos Porque los utilices a menudo Y los que menos los utilices pues cuando los necesites vas a la documentación y los usas ¿Vale? ¿Entendido la idea esta? Entonces con esta y otras muchas cosas podemos al final componer un único string Y eso es el secreto o el objetivo de lo que decíamos ayer Voy a dejar el punto 2f que parece aquí lo más lógico De convertir el objeto a string para que quede un poco más legible Y con esto ya tenemos una clase que ya va estando completa ¿Vale? Y tiene un método equals, tiene un método otro string, tiene constructores Tiene consultores y modificadores, getsysets Esto es lo que haremos en general en todas las clases que hagamos a partir de ahora en esta asignatura Y en toda nuestra vida de programadores orientados a objetos ¿Vale? Una clase mínima suele tener estas cosas Constructores, modificadores y consultores, getsysets Atributos privados, como decíamos ayer Un equal si queremos comparar y un two string si queremos convertir este En algunos casos habrá más cosas, pero al menos casi siempre estarán estas ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, de todo lo que hemos hecho hasta ayer Del resto de cosas de los métodos de la clase ¿No? Vale, tres ideas, a ver si me da tiempo a comentar las tres ideas que tengo aquí apuntadas El dis con paréntesis ¿Os acordáis que hemos dicho ya algunas veces que es conveniente en programación Intentar no duplicar código, intentar reutilizar todo el código posible? Con los constructores, nos va a pasar muy a menudo, voy a la parte de los constructores de juego Nos va a pasar muy a menudo que los constructores repiten código Porque cuando tengo varios, es normal que siendo varios, algunas cosas se las hagan todos Por ejemplo, aquí, la inicialización del nombre La está haciendo este constructor y también la está haciendo este Voy a irme a un caso extremo, voy a hacer un constructor con muchos atributos Por cierto, Eclipse nos ayuda Sources Generate constructor Using fields Igual que hemos utilizado getters y setters ayer Generate constructor Using fields Y aquí me dice Eclipse Todos los atributos que ve que tiene esta clase Elijo los que quiera Y me va a generar un constructor con esos atributos Por ejemplo, con el tema de los precios que dije que normalmente no daremos los tres Voy a coger solo el precio final Los otros que los calcule Y el resto de cosas, pues todas Nombre, género, edad, fecha, número y precio final Venga, van todas ¿Veis? Tengo aquí otro constructor Me ha generado Eclipse otro constructor Como os decía ayer, te lo genera en el sitio en el que tengas el cursor Antes de lanzar los asistentes Eclipse para generar código en las clases Para ayudarnos a generar código Buscar el sitio en el que queréis meterlo Llamáis al asistente Y os deja un bonito código Que luego, obviamente, podéis copiar Este super, que de momento no lo vamos a entender Lo podemos quitar Y en unos pocos días, la semana que viene, espero que ya lo empecemos a entender Por lo demás, veis que simplemente es una inicialización Como os decía, a veces se intenta no duplicar código Y fijaos que aquí hay código que estamos haciendo en varios constructores De hecho, si quiero hacer bien el número de horas jugadas Pues seguramente aquí también no tendría que hacer la asignación Sino que tendría que pasar por el set ¿Os acordáis que decíamos ayer? Que como hay un control de error en el caso de que las horas jugadas no sean negativas Pues sería conveniente que ese control de error sea 20 Y también, luego este mismo código que decidimos ayer que era conveniente Cuando construíamos un objeto con número de horas jugadas Pues es conveniente, lo voy a sustituir con copiar y pegar Y ves que estoy haciendo copiar y pegar Pues sí, ya estoy duplicando código Para evitar esta duplicación de código, aunque es leve, ¿vale? O sea, no pasa nada si dejáis unos constructores Y como estoy haciendo yo ahora, todos hacen parte de lo mismo A veces veréis que hay una utilidad que tiene Java y que tiene todos los lenguajes Entonces, ¿qué es? ¡Ostras! Si tengo un constructor que ya lo está haciendo Paso por él O sea, reutilizo los constructores que ya tengo En lugar de estar cada constructor volviendo a escribir el mismo código O sea, desde un método llamo a otro ¿Sabéis que lo hemos hecho alguna vez? Desde un método llamo a otro Desde el constructor llamo a otro ¿Cómo se llama otro método desde uno? Es fácil, simplemente poniendo el nombre Claro, pero el problema es que un constructor no tiene nombre Entonces, ¿cómo hago desde un constructor para llamar a otro? Por ejemplo, podría hacer que este constructor llame a este Y luego haga el resto del trabajo que tiene pendiente ¿Pero cómo lo llamo? Porque no tiene nombre O sea, este dis y un nombre igual a nombre Y este dis en unas horas julgadas que están aquí, que está aquí En lugar de hacerlas yo y volverlas a copiar Podría hacerlas llamando al de arriba y luego además hacer el resto de mi trabajo Pero como no tiene nombre, Java se ha tenido que inventar Una estrategia, o sea, una sintaxis específica Para desde un constructor llamar a otro Si queréis hacer eso, y que es habitual hacerlo Porque como os digo, para evitar duplicar código A veces los constructores se llamen unos a otros Se utiliza la misma palabra clave que vimos ayer Para los atributos Pero con una sintaxis un poco distinta La dis y paréntesis Cuando la sintaxis es esa No quiere decir lo que hacíamos ayer Que era acceder al objeto en curso Y utilizar algunos de sus atributos y llamar a algunos de sus métodos No, lo que quiere decir es, llama a otro constructor ¿A cuál? A que correspondan los parámetros que pongan siempre paréntesis Entonces, por ejemplo, si desde este constructor viene a este Lo que hago es pasarle un string Que va a ser el nombre Y un int que va a ser las números de las jugadas Como el nombre y el número de las jugadas Los tengo por aquí Pues tal cual lo puedo pasar aquí Entonces cojo los parámetros y le paso el nombre Y le paso el número de las jugadas ¿Y qué pasa? Que ahora ya me sobra hacer esto Y hacer esto Voy a ponerlo junto Para que se entienda mejor Estas dos cosas Ya las está haciendo el constructor de la red En fin, pero estamos reutilizando El código de este constructor desde este Y además, si quieres, estás haciendo más cosas Esto se puede hacer tanto en un orden como en el otro, ¿eh? Depende de lo que quieras hacer en cada caso Veremos varias maneras en próximas clases O sea, en otras clases que diseñemos Utilizaremos esto de distintas maneras Pero sobre todo os lo cuento para que no se suelen raras las sintases Disparéntesis ¿Qué quiere decir? Como no tengo nombre para el constructor Java se lo he inventado así Disparéntesis significa que está llamando al código De otro constructor ¿De cuál? Del que indique los parámetros Si tiene dos parámetros, uno es string y otro es 0 Al que tenga dos parámetros, uno será string y el otro será ¿Vale? ¿Vale? Es que cuando se abra con el constructor El constructor de los tres hombres Me ha puesto un... Sí Todavía no intentemos porque tiene que ver con la herencia Entonces borrarlo con el cual es que pone un comentario De hecho aquí está pasando un poquito de magia ¿Vale? O sea, aquí al principio los constructores ¿Os acordáis que os decía ayer? Que al principio los constructores hay un poco de magia Porque esto está pasando sin que nosotros lo... Lo escribamos Java está creando la memoria de un objeto Asignando la referencia a la palabra clave dis Y al final está devolviendo esa referencia Bueno, pues aquí hay un poquito más de magia que ocurre que es Super Vamos a dejarlo De momento podéis olvidaros de ello Y en la semana que viene yo creo que lo comentaremos Super lo que está haciendo es llamando al constructor de la clase el padre ¿Vale? Porque como todavía no sabemos que es esto de la clase el padre De momento... Cuando no está, parece que no está Aunque realmente Java lo está haciendo Por eso el equilibrio cuando pone la plantilla Le pone Super Porque lo que de verdad hace Java siempre En esta magia que comentábamos ayer Aquí digamos que hay una magia que todavía es un poco más misteriosa para nosotros Nosotros y nosotras Que es... Bueno, de hecho no es en uno Si lo quisiera enumerar aquí sería... Sería aquí Aquí hay un 2bis Que esto es Super Pero tranquilos La semana que viene yo lo entiendo Vamos, paso a paso La herencia tendrá que ver como veremos con... Llevar a tope, llevar al máximo esto que estamos diciendo Lo de reutilizar código En lugar de copiar y duplicar código Intentar utilizar código que ya existía Pues esto es un mecanismo clave en la orientación a objetos Lo veremos la semana que viene será la lectura Vale, entonces lo del disk Tampoco os agobiéis con tener que usarlo siempre Simplemente quiero que entendáis lo que hace Porque a veces veréis mucho código Y... Esta sintaxis no tiene nada que ver con esta otra sintaxis Esto es... Hace un acceso al atributo o al método del objeto en curso Como comentábamos ayer Y esto es... Llama... Hace una llamada... Al constructor Al constructor A otro constructor Porque esto solo lo puedes hacer desde uno de los constructores O sea, cada uno de los constructores puede Aprovechar el código que ya esté escrito en otro Entonces que sepáis que es muy habitual que un constructor haga todo un trabajo Y el resto de constructores utilizan a ese Haciéndole llamadas con disk Entonces esto es... Relativamente frecuente ¿Vale? Vale, pues esto era lo de disk Static Lo hemos dejado un poco aparcado, pero lo retomo Cuando definimos atributos estáticos Tenemos que valorar Dos cosas El tema era... Lo del público y el privado que comentábamos con los atributos no estáticos También lo podemos valorar con los atributos estáticos ¿Vale? Es igual que comentábamos ayer que se recomienda que los atributos sean privados Y que el acceso a los atributos sea público Eso mismo también se puede hacer con lo estático Entonces si queremos que un programador No nos modifique Porque no tiene por qué modificarlo El número total de horas jugadas Pues tal y como está ahora lo puede modificar Vamos a probarlo Número total de horas jugadas Voy aquí a mi programita Y digo... ¿Cómo accedo al número total de horas jugadas? ¿Qué le pongo antes del punto? ¿Es un atributo de clase y por tanto static o es un atributo de objeto y por tanto no static? Este es static Cuando es static le pongo el nombre de la clase Cuando no es static le pongo el nombre de un objeto ¿Vale? Este es estático, solo existe uno y lo tiene la clase Entonces el nombre es juego ¿Y laís con todo lo que hemos comentado? Como solo hay un atributo de estos La manera de acceder es a través del nombre de la clase que siempre existe Siempre existe y existe solo una vez Cuando accedo a un atributo de un objeto juego Ahí ya no, ya tengo que ir a través de cada objeto Y si no he creado ninguno no hay ninguno Y si he creado cuatro, hay cuatro ¿Vale? Es la diferencia entre Accedo a los atributos estáticos con el nombre de la clase Y accedo a los atributos no estáticos con el nombre del objeto Es la misma sintaxis Pero es la diferencia entre Atributos static o métodos static Y atributos o métodos no static De instancia Se suelen llamar a los static atributos o métodos de clase Y a los no static se suelen llamar métodos o atributos de instancia De objeto ¿Vale? Para diferenciar que ocurre una sola vez en la clase O las veces que haga falta en cada objeto Bueno, os decía que el mismo problema que habíamos en la ocultación ayer Lo tenemos también aquí Si no queremos que un programador externo nos modifique el número total de horas jugadas Lo va a poder hacer porque es público Entonces podríamos ocultarlo Igual que hicimos ayer con los sets y los gets Lo podemos hacer Entonces podemos hacer un private Y podemos poner métodos públicos, consultores o modificadores De hecho, cuando vais a source Generate getters and setters Ayer no le dimos importancia Pero os dije aquí una S Bueno, pues esta S es porque también te deja definir getters y setters de atributos estáticos Pero acordaos, los atributos estáticos siguen siendo de clase Por lo tanto, su nomenclatura y su llamada se hará desde la clase Entonces, voy por ejemplo a probar lo mismo que hemos hecho con el nombre del juego Que se pueda consultar pero que no se pueda modificar ¿Qué hago? Publico el get Pero no publico el set Entonces si lo hago ahí Voy a subirlo para que me lo ponga antes el comentario Control x, control v Todo esto es static El atributo estático Y el método static también Fijaos que Eclipse ya me lo ha creado static Tiene que haber coherencia, ¿vale? Solo se puede acceder Desde métodos estáticos a atributos estáticos No, simplemente no Porque este es un método al que vamos a poder llamar Desde la clase sin que existan objetos Lo voy a hacer al principio para que veáis Todavía no he creado ningún objeto ¿Puedo saber el número de horas jugadas? Sí Juego.getNumeroTotal deHorasJugadas Ahí lo tengo ¿Veis? Estoy a través de la clase accediendo a un dato que solo existe una vez Y siempre existe Como buen atributo estático Al final de la clase O sea, al final de este main Vuelvo a llamarlo Juego.getNumeroTotal deHorasJugadas Lo que no voy a poder hacer ahora es un set Esto ya no lo puedo hacer Porque he decidido que oculto La visibilidad De ese atributo Y el set no lo publico Con lo cual no puedo hacer un juego.setNumeroTotal deHorasJugadas Depende de cada caso, ¿eh? Algunas veces sí que os interesará que haya sets En este caso está bien que no interese ¿Sabéis por qué? Porque si tenemos este atributo del número de todas las jugadas ¿Cómo lo calcularíais? Vosotros vais a ir creando Veinte juegos Por lo siguiente que tengáis en vuestra biblioteca Y a cada juego lo vais a decir A este jugado diez, a este jugado treinta, a este jugado cuarenta y ocho ¿Cuál es el número total de horas jugadas? La suma de dos Entonces, ¿quién tendría que modificar ese número? Cada uno de los objetos cuando se cambien sus horas jugadas O sea, cuando a mí me digan Oye, ya no tienes veinte, sino que tienes veinticinco horas jugadas Pues añado cinco al total de horas jugadas Pues tiene sentido que directamente no tengamos acceso a ese dato Sino que los propios objetos lo modifiquen Solo cuando sea necesario Y ese cuando sea necesario Me parece que hay una relación Igual que decíamos ayer de los atributos dependientes e independientes El atributo número total de horas jugadas Digamos que es dependiente De todos y cada uno de los atributos De los números jugadas de cada uno de los objetos de esa clase ¿Tienes esta idea? O sea, es un sumatorio De todos los números jugadas de números jugadas que tenemos en cada juego Entonces, ¿podríamos ir calculando al vuelo? Según vayamos operando con objetos de juego ¿Podemos ir actualizando la variable estática? Sí, ¿no? ¿En cuántos sitios tenemos que tocar? Si lo hemos hecho bien, solo en uno En aquel sitio en el que se modifique el número de horas de cada juego ¿Os acordáis de la importancia de los sets? ¿Dónde se modifica el número de cada juego? En el set número de horas de juego Bueno, pues vamos a ese set Y trabajamos ahí Ahí está Ahora Toda modificación del número de horas de cualquier juego De mis objetos de tipo juego Pasa por aquí Si he sido disciplinado, ¿vale? Si no he sido disciplinado A lo mejor hay otros sitios en los que lo cambio Pero si he sido disciplinado todo pasa por ahí ¿Quiero actualizar el número de horas total? Lo actualizan Lo que pasa no es que hay un control de error Obviamente cuando hay un error No toco nada Pero cuando hay error No solo actualizo las horas jugadas de este juego Sino que actualizo las horas jugadas totales Y aquí hay un mínimo de aritmética Si ya tenía 400 horas totales jugadas Y mi juego tenía 20 Y ahora lo cambio a 25 ¿Qué tengo que hacer con el 400? Si yo tenía 20 y me pasa a 25 ¿Qué hago con el 400? Resto 20 y subo 25 ¿Ok? Pues eso lo hago ahí Antes de cambiar el dato Le resto las que ya tuviera Porque están, digamos, sumadas Antes alguien lo ha sumado ¿Vale? Si tenía 20 Cuando me metieron 20 Sumaron ese 20 al total Entonces lo resto Y luego sumo el nuevo valor Más igual Entonces cada vez que un objeto De todos los cientos de objetos Que voy creando de tipo juego Vaya modificando esas horas jugadas Ese set Se va a encargar de ir actualizando El número general de las jugadas Por lo cual tiene sentido Que no haya un set general de las jugadas Los propios sets de los objetos Están modificando el valor estático Por eso os decía hace algunos días Que así como un método set estático O un método get estático No puede acceder a atributos no statics A atributos de objetos Los objetos, los métodos de los objetos Sí que pueden acceder a veces Este es el caso A un atributo static Es que ahí estoy modificando Un atributo que suele existir una vez ¿Por qué? Porque la modificación de mi objeto Está aportando algo Está cambiando algo En el valor general Si es una fábrica de coches Si tenéis un contador de coches producidos Pues cada vez que se crea un nuevo coche Sumáis uno al contador de coches Tenéis un contador del número total de las jugadas Cada vez que se cambian las horas jugadas de cada juego Se modifican las horas jugadas totales No sé si el static no puede hacer sets Descrito en alguna cosa Sí, no sé si me atrevería a generalizarlo tanto Depende del concepto del static Pero muchas veces los static no tienen sets Muchas veces la modificación del campo static depende de los propios objetos Entonces son los sets de los propios objetos los que modifican Como he dicho aquí el atributo static Pero no te podría decir que esto va a pasar por siempre Depende qué signifique ese atributo static Imagínate que el atributo static es Último juego creado Pues ahí a lo mejor tiene sentido que hagas un set para eso Último juego jugado Último juego jugado Es solo uno Tiene sentido que sea static Pero... ¿Quién va a saber qué últimos juegos es el que se han jugado? Pues a lo mejor no sabe un programa externo O sea, a lo mejor no depende de tus objetos ¿Sí? No, sí podemos No queremos, pero sí podemos No queremos porque lo hacemos aquí Y si lo dejamos arriba Estamos arriesgándonos a que cualquier programador Nosotros mismos, desde cualquier otro programa Modifique ese valor de los números de las jugadas Ahora, si está bien que lo modifique, está bien Imagínate que estás guardando ahora un fichero Que cuando lo cargas el fichero Lo primero que haces es cargar el número de las jugadas Que tenías acumuladas Pues entonces tendrás sentido que haya un set O sea, no es una norma que nunca se pueden hacer sets de valores estáticos En cada caso habrá que decidir Si tiene sentido o si no tiene sentido ¿Vale? En este caso, si ejecutamos esto mismo Fijaos que al principio es 0 Y al final es 300 Pues porque se han sumado todos los... Todas las horas jugadas que he ido metiendo por aquí Como he metido 150 y 150 en estos dos juegos Se han sumado primero 150 y luego otros 150 Si lo he hecho bien, voy a probarlo para ver si funciona bien Si por ejemplo juego 50 horas más a mi juego 4 ¿Vale? Juego 4 tenía 150, lo paso a 200 Luego el total es 150 más 200 ¿Vale? Acordaos que he hecho la resta y luego la suma Si luego resta y suma entonces esto empezaría a funcionar Tengo que simplemente ir modificando la propia modificación que ha ocurrido dentro de cada uno de los juegos De hecho estos números que son incrementales El resto de las jugadas que es como que siempre vas añadiendo a lo que ya tenías Muchas veces en lugar de hacer un set Haremos otro método parecido Pero que en vez de un set será una modificación Ad, por ejemplo Ad por las jugadas Que no es que ponga un número nuevo Sino que añade al número que ya teníamos un valor Esto ya es un poco semántica Depende de cómo vais a usar el método Pues en lugar de un set, como os decía ayer que casi siempre se hacen sets A veces, dependiendo del atributo, en lugar de sets lo llamas ad ¿Por qué? Porque tiene más sentido decir esto es un valor que voy a ir solo sumando En lugar de decir es un valor que voy a cambiar Cambiar Si habías jugado 200 puedes decir que has jugado cero ¿Ves que no tiene sentido? Se puede, pero no tiene sentido Entonces a lo mejor en este caso tendría más sentido decir ad horas jugadas Y que ese ad sea siempre positivo De manera que eso lo pueda añadir a las horas jugadas que ya tenía de ese juego según voy jugando Vale Vale, pues un último comentario y con esto ya cerramos por hoy Y mañana os voy a traer Os voy a traer mañana esto O sea, vamos a hacer un ejercicio Os voy a dejar un ratito para que vayáis haciendo vosotros con lo que hemos visto estos días Vamos a hacer nuestro primer juego visual, ¿vale? Entonces mañana vamos a intentar empezar a resolver un juego Que nos saque un par de bolas por pantalla y que nos las empiece a intentar rebotar entre ellas Eso lo empezaremos a hacer mañana Para eso haremos una clase bola o pelota Y utilizaremos todo lo que hemos visto estos días para hacer nuestra primera clase ya Vuestra primera clase sin... Acompañados por el profe, pero ya os dejaré un rato para que vosotros mismos se me quise acudir Entonces lo último antes de... Antes de empezar con el ensayo mañana Es una cosa que no habíamos comentado porque no había surgido la oportunidad Y es que a veces pasa con los géneros, o sea, pero pasa con muchas otras cosas, ¿vale? Vamos a pensar en los géneros Entonces yo cojo el juego 3 Mi juego 3 Bueno, de hecho lo tengo arriba, ¿no? Ya lo he puesto antes Voy a cogerla aquí mismo Y le pongo aventuras Cojo mi juego 2 No me acuerdo cuál era el 2 Mario Y le pongo plataformas Es lógico que El género sea un string Sí, porque son valores como muy textuales, ¿no? O sea, no es un número Podría poner 0, 1, 2 Es como que ese 0 que es el 1 y que es el 2 Podría codificarlo Pero codificarlo es un poco rollo porque pierde el sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido para un humano una palabra Lo que pasa es que cuando utilizamos palabras es súper fácil equivocarse Entonces una vez pones plataformas y otra vez pones plataforma Una vez la pones con mayúscula y otra vez la pones con minúscula Imaginaos aquí en mi juego 4, por ejemplo, que es el mismo Monkey Island Pues en vez de aventuras lo hago en otro sitio Obviamente, si lo haces en el mismo sitio no te confundes Pero esto lo vas a hacer luego en varias partes del programa A veces luego cargarás un fichero Bueno, cada vez será distinto Entonces es súper fácil empezar a meter la pana Pues porque el string debería ser el mismo Pero no te acuerdas si no es el mismo Porque has abreviado una vez y otra vez no has abreviado Porque has puesto mayúsculas, otras veces has puesto minúsculas Y claro, todo traga, porque es string Todo esto es válido Entonces cuando tengáis un valor, como en el caso del género Donde el rango de valores, una variable Donde el rango de valores se conoce a priori Es fijo y es limitado Quiero decir, ¿cuántos géneros hay? Pues puedes sacarte una clasificación de géneros y sacarás 20 o 30 o 40 Pero son unos pocos, ¿vale? ¿Cuántos días de la semana hay? Siete, y se llaman lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado y domingo ¿Cuántos palos de la baraja hay? Oros, compas, bastos y espalas, ¿no? O la baraja francesa, los que tengamos Ese tipo de cosas, aunque se pueden codificar con strings Nos da muchos errores, nos da muchos problemillas cuando lo hacemos con strings Porque el string es un dato, es un valor muy abierto Cualquier cosa cabe en un string En esos casos, en lugar de strings se utiliza una característica particular de los lenguajes de programación Que son los datos enumerados Que es una enumeración, ¿vale? Por eso se llaman datos enumerados Entonces, ¿qué hacemos? Enumerar todos los datos que para nosotros tiene un género Es muy fácil de hacer, más fácil de hacer que decir Voy aquí a mi... Voy aquí a mi paquete, creo que estoy aquí Mi juego y juego Botón derecho New Y en vez de class, hago enum, ¿vale? Enum de enumeración ¿Qué nombre le doy? El nombre que quiera para definir mi concepto Estoy hablando de géneros de juego, pues le puedo llamar género Realmente va a ser como una clase nueva, ¿vale? Pero en vez de una clase normal Veis que en lugar de public class Me va a poner java enum Y esto va a ser tan fácil como separar por comas Todos los valores que crea que puede tener esa variable Una variable género Voy a poner solo unos pocos, pero aquí podríamos poner 15 o 20, ¿vale? Eh, shooter Aventuras Plataformas Etcétera Voy a poner solo 3 O sea, he decidido que solo tengo esos 3 o esos 5 o esos 12 Posibles valores cuando hable de género De juego, ¿vale? ¿Qué hago? Puedo utilizar ese tipo en lugar del tipo ese Y ahí ya no voy a meter la pata Porque java me va a obligar, el compilador me va a obligar A que siempre que meta un valor al género Meta uno de esos n que he definido ahí Entonces voy a hacer ese cambio para que veáis que es Bastante lógico y bastante fácil Voy a juego y en vez de string Le pongo género Obviamente si tengo setters y getters también lo tengo que cambiar Porque en el get género, donde sea que lo tenga, voy a ir un poco hacia abajo ¿Veis que aquí me está cantando? Claro, porque si he recibido un género ya no va a ser string, ya va a ser género O sea, lo que tengo que hacer es cambiar todos los géneros que ya tuviera definidos en la clase Normalmente esto se hace cuando estás diseñando la clase, con lo cual no hay que cambiar Pero como yo la tenía hecha, voy a tener que cambiar todos los géneros donde ponía string Voy a tener que poner género, en el set género lo mismo Con Java es fácil porque como el compilador siempre me avisa de en qué sitios me está dando error de compilación No tengo que patearme toda la clase, solo tengo que ir a los sitios en los que estoy dando error de compilación De la misma forma en el main, allí donde he intentado hacer un género con un string Me está diciendo que hay un error ¿Qué tengo que decir aquí? Y fijaos que este es el cambio Género.aventuras Perdón, plataformas Género.aventuras Y ahora ya no me puedo equivocar Os acordáis antes que os he dicho que me puedo equivocar porque pongo A veces minúsculas y a veces mayúsculas Si aquí me equivoco y pongo a veces minúsculas, a veces mayúsculas, a veces singular o a veces plural El compilador va a cantar O sea, el rango de valores posible para este dato Ya no es cualquier string Solo los strings, los identificadores que haya definido dentro del tipo enumerado Entonces esta aventuras Ya no me cabe ¿Vale? Recomendación, siempre usar el tipo enum cuando tengamos este caso Una variable, un atributo que vaya a tener valores de un set conocido y limitado a priori Ojo, si va a crecer en ejecución No me vale, ¿eh? No vale esto de esa etiqueta Puen unas etiquetas y que el usuario añada No, no, si el usuario tiene que añadir no vale Esto es solo si el usuario no tiene que añadir El programador conoce todas El programador no conoce todas String Gracias chicos Buen resto de día Y mañana nos dedicamos a las bolas Gracias